Música Ahora sí, ¿dónde está? Yo sé que más de un muchacho va a protestar, pero lo único que tiene que hacer es asimilarlo, porque no te voy a decir una gran verdad. Y el que no lo tenga asimilado tiene un problema, que es asimilarlo. Para mí lo más bonito y lo más grande que es la vida es una mujer. Porque a mí es la que va a parir mi madre, que es lo más grande que tengo en mi vida. Por encima de mi madre, caña. Y al final las mujeres son las que traen la vida a este mundo y sin ustedes nosotros no estaríamos aquí. Es más, voy a decir más. Nosotros no hablamos de gallitos del corral, pero no contaría todo. Al final, ¿dónde vamos los tíos? ¿Dónde estáis ustedes? ¿Dónde van a tomar los jugadores? Eso es así, eso es así. Así que este tema se lo dedica a todas las mujeres, a todas las niñas, porque se llama niña voladora. Pero todos los niños voladores. No, 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 no. Juan y yo loco, cuando tú te vas no me relojó Y en mi me cantas cuando me bailas Y tú le dudas poquito a poco Desde el oro, tú ya sabés Solo cuando tú me miras Y me pierdas, bajando Ya no te estoy de vida Yo como, una cabana Que aquí me canta un momento Y yo, mi institución Yo lo digo Que es así, yo me digo Que no te vas no me relojó Y en mi me abraz Y en mi me cantas cuando me bailas Y en mi me cantas cuando me bailas Y en mi me me sacas cuando me bailas y tengo las bocas y tu amor y yo aquí en Sevilla donde tu paciencia pero esa luz y te quede que quede que quede y le pido como el ángel de paz y siempre que empie que quede que quede porque si turestes hay un chiquitнуть y estupendo en ¡Gracias! ¡Gracias!